Vamos, sigue llamando, seguramente tu nombre ya está ahí Pronto sabremos quién se llevará este vestido de novia Nixon, la solución natural a las hemorroides Corazón, corazón yo, te descubro en todo lugar Entre vidas y entre sueños, tu sonrisa ha sido mi hogar Y nuestra estrella guiará Oh, que esta vez es inevitable, eterno Tan grande como el universo Inevitable, sincero Apasionado con un beso Feliz que al fin me entrego nuevamente a ti Oh, aquí 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 Oh, aquí